ahora ahora como ustedes saben que hemos agarrado la rutina de ejercicios y somos bienes ya lo que consumimos lo que hacemos queremos contarles de que hoy hemos venido hasta acá porque alison va a comenzar el proceso de pesarse luego vamos nosotros también obviamente en este de la cámara cuesta 50 centavos pero acá te tira por ejemplo me voy a parar te tira el peso la altura y el porcentaje de grasa y que cambiaste cambiación hola muchas ya vino porque lloraba chiquitos como les comentó francisco me imagino que ya lo escuché pero en este momento vamos a procesar y cuál es la risa fue solo porque porque no hay nivel para mí entonces ya vieron ese aparato va te mide el peso la altura y el porcentaje de grasa aquí están las dos horas ahorita vamos a ver una está calculando ahí está ya ya estuvo sí sí su peso es cuánto dice parece derecho aparato derecho la altura no 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 es táctil te va a salir un ticket dice que tenés que controlar tu peso estás muy gordita güey peso 131 libras tenés que controlar tu peso y pesaba 110 leámoslo leámoslo tenemos güey aumentaba tanto peso ok vean y yo creía que pesaba por lo menos 115 güey aquí están los resultados el peso 131 libras altura cuánto dice la altura 2.12 pero que metros 2 metros también junto a esta máquina no sirve porque yo no peso 131 libras más gracias a tener un porcentaje de 11 por ciento pero según la fórmula de pero según la fórmula de deurenberg yo no lo puse la edad la edad no me lo puso de hoja mirale para que es para calcular si estaba en mi peso correcto me imagino yo ajá 183 libras y 247 libras sería tu peso ideal entre eso pero el normal sería 18.5 no entender yo no entender yo esta obesa esta obesa esta obesa le toca alfredo alfredo sabe las dos horas aquí ahora que cuando le pregunte si es mujer o es hombre tiene que apretar el botón rojo aquí no inventes es que creo que porque vos de espalda te habías puesto esperame quiero ver ahí mirando el peso dice como voy a esperar enderezcas alfredo 137 libras dice nadie enderezcas alfredo quítese la gorra enderezca la cabeza esta es la ventura ajá enderezca la cabeza seleccione su sexo ya ha apretado el rojo el verde dice que no lo reconoce como ahora jajajaja no lo reconoce como enderezcas alfredo si nos endereza no le va a salir bien la altura hasta le adivinó le da mirando su braza me adivinó le da 26 mirando su braza dice Listo, te esperamos Ahí está el ticket ¿Cómo salió su ticket? 137 Baja creer Y 2.12 Metro Pero es que no son metros No No tiene grasa, mira 6% tiene grasa ¿Y esto qué es? El IMC 13.9 Ahorita vamos a ver qué es el IMC Pero aquí tiene 130 libras ¿Ahorita vas a pesar vos? Sí Yo creo que Lo mismo nos está tirando Yo digo que esa cosa no calcula bien Para mí que no es muy fiable No va en la cama No, ¿qué dices? No se alcanza a leer 158 libras Es así la creo No es muy fiesta buena Yo pensé que no Ayer no era más Te equivocaste Elisa Nombre aquí Dale en el verde No, no da Te va a poner 100 y algo de año Porque mucho lo apoyaste ya ¿Cómo? ¿La edad es el problema? ¿La edad es el problema? ¿Por la edad? ¿Saca el ticket? Me dijo que me estés Es porque ya estuvo tu volada ¿Qué te dijo? Lo mismo, tira de altura ¿Ya se fijaron? 2.2 No tengo grasa 3.100 botes de grasa No, 3% Ah, chifra ¿Cuánto dije yo? 158 libras Ah, el IMC es el peso Por altura Ah, lo que debería de pesar Lo normal en mí Tendría que ser 18.5 ¿Por favor? Aquí Y tengo 16 ¿Dónde estás pasado? Yo lo mismo 18.5 ¿Pero 158? Sí Yo no creo el peso Yo creo que esta vaina No está tirando bien Los números Vamos a ir a buscar otra Para empezar ya nos falló Con la altura A todos nos tiró lo mismo Es que no nos hemos puesto Cagal con más ¿Cómo no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, la sacamos la cámara de arriba ¿Por qué no es tapada? No, ya está pago Ahí tiene un candado Vos puedes abrir candado No hagas eso porque hay cámara Vámonos Muchas, miren Por lo menos tenemos como una idea Tal vez no son exactas Pero ya tenemos una idea Si volvemos aquí Digamos, si hemos rebajado Va a ser otro número Si no estás loca ¿Verdad? ¿Verdad? Pero el carro dejó mi teléfono en mi cartera Diciendo que en el carro había dejado Ya dejado el teléfono en la cartera Ajá ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? La muchacha ¿La muchacha? Ya ven que hay buena gente todavía en el mundo ¿Ese no se parecía a mi carro? Palabras que no se parecían Si yo creí que en el carro la había dejado ¿No me acordás que esa ya fue? Vamos a vitrinear en comercial Esto se llama vitrinear Porque pues si uno no viene a comprar Solo viene a... A metidiar A metidiar Ah, si hay máquinas aquí No, no hay Allá en MD vamos a ir a comprar Bien, aquí está Vamos a jugar aquí Aquí me gusta jugar a mí Entonces Francisco dice que quiere probarse La suerte A mí me gusta nuestro juego Hay un... Ahí está la maquinaria Mierda ¿Qué es eso una PS4 Pro? 50 dólares Smartwatch 50 Está en unos audífonos Una mini iPad Y está Bueno Vamos a ver cuánto vale Dice Esta máquina no da cambio Como se puede Dice Retira el artículo A la ventanilla Vaya ¿Qué quieren que me lleve? ¿Le tiramos a 50 dólares? Sí O mejor aquí Es que el de 50 está muy bajo Yo mejor le tirara ¿A qué le tirara vos? Al play Al play Aunque sea un dólar Al play station ¿De qué vamos? ¿Listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Es lo que te dije Es lo que te dije Esta vaina te roba No, lo que pasa es que hablemos De la programación Que tiene la máquina En cierto momento Tiene que ganar alguien Pero no era este momento Y dejó un tiro Sí, el dólar vale el tiro El tiro vale un dólar El dólar vale un tío El tiro vale un dólar Y hoy Al revés de la de pesas ¿De qué? Me quedé con las todas ¿Vale? Ahí quieren cambiar para dólares Tiene la de 50 dólares Y que tira la Ali también ¿Yo? A la de 50 Pero mire pues ¿Ya vio cómo es? Con el joystick Con el control usted mueve Y alínealo Y luego presiona Y no vaya a soltarlo Porque si lo suelta Él se va Lo suelta cuando usted calcule Que ya está en línea O sea O sea Este lo alinea Y este lo presiona Para que O sea Este solo es para que se mueva Esta maquinita para donde usted quiere Exacto Y este es para que suba Y este usted lo mantiene apretado Para que suba Para que suba Para que suba Para que suba Y cuando usted quiera que se suelte Usted suelta el botón ¿Me entendió cómo? Que le dé la Ali ¿Sí entendiste vos? Ahí voy a ir Aquí el de acuerdo ¿Entendiste? Sí, más o menos ¿Va a zamparle el dólar? Ahí puede ¿Dónde lo santo? Ahí, ahí ¿En este? Sí ¿En cualquiera? Sí, ahí Vaya, ahí va ¿A cuál le vas a tirar? No vayas a presionar A aquel todavía No vayas Mira cuánto tiempo tenemos Va a tirar desde 50 Alinealo 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 bien Vaya Con eso Y cuando Vaya esto para arriba Lo suelto Cuando vos lo presiones Él va a subir Ey, apúrate Y para eso Soba lo suelto Ajá Ey Ya viste Sí, quedó tantito arriba Quedó tantito arriba Así quedan siempre Va usted ¿Ya entendió cómo es? Ya voy Dele pues No, ahí dejalo Ahí dejalo Muy arriba Y para los lados Muy arriba Sí, aquí afuera Casi lo tiro Bueno, muchachas Estamos aquí Estamos bloqueando Dicen que hay fiestas patronales Así que vamos a ir a ver Sí, a ver A ver qué hay Bye, muchach Bye, bye